Y arriba las manitos, arriba, con la mano se ría, la mano se ría, la mano se ría, y donde está el grupo más alegre, arriba el grupo más alegre, Pulgo Maíno, creo que me estás siguiendo mucho, que has tomado, sígueme, sígueme, que lo has tomado, salud, salud a mis amigos, Pulgo Maíno, produjo mucho cariño, eso, eso, agüita mi calzón que lo has tomado, Pulgo Maíno. ¿Dónde están las chicas que están tomando con su plata? Esas chicas trabajadoras, las chicas que trabajamos caramba de día y de noche, hasta allá pagamos, Ese es mi fuerte, a mí me encanta trabajar de madrugada en guitarra, claro. Música del maestro Walter Reyes, letra de Cristian Jiménez. Ahora sí, maestra, filarmónica, a ti, ¿qué te importa si yo tomo? Ahí estamos, ahí estamos, el día de hoy, así empieza Ruth del Perú. ¡Hoy guay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dan cerveza, ¿qué hago? No le recibo, me dice que soy votado Este no, este muchacho se va Y yo soy tan débil En mi conciencia Pero ¿quién soy yo para negarle Su paso de cerveza preciosa? ¿Quién soy yo? Por favor La voz que cautiva los corazones Quiero que cantes una canción Con fin armónica La silbadita La silbadita, amor A él, preciosa Y a él que no le gusta la cerveza A él que no le encanta Claro, ahora está todo bueno Hace rato La tóxica La que jode La que esto, que el otro Pero cuando estoy a su lado La guapa, la reina La única La no sé Preciosa Los de mil problemas eran por el cine Pérez, no, porque tú todo ese problema Están jugadas Pero era por el cine Pérez La silbadita Esa canción Que pertenece música Al maestro Walter Reyes Letra Paul Campos Calerón En la voz La ruta del Perú La voz y compañeros Señoras y señores Escuchen esta canción En la voz De Ruth del Perú Las demás La van a cantar Pero será diferente Vamos con la silbadita Vamos a ver esto Bueno, usted Pasito, un saludo Pasito, un saludo ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas solteras? Eso ¿Y dónde están los varones? ¡Arriba los varones! ¡Arriba! ¡Arriba los varones! ¡Arriba! ¡No hay varones! ¡Ahí están! 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 ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¡Qué bonito! Y tres honras por el santo ¡Jijé! 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 Arriba los aplausos Arriba el cariño Que viva y que debe el santo Hoy feliz y contenta Agradecida a nuestras Leni Por confiar en el trabajo musical de Ruth en Perú ¿Dónde será el cumpleañero? ¿Con quién estará? ¿Cómo estará? ¿Y qué estará haciendo? ¿Y con quién todavía? Claro, uno bailando, cantando Y él pasando buena vida Para mi amiga Isabel ¿Dónde está mi amiga Isabel Guamalí? La familia Guamalí con mucho cariño Una muy especial a mi amiga Del cole en promoción Para Octavio Cóndor Con algo muy especial Con mucho cariño Andresino Andrés Machacuay Salud papá ¿Dónde está la familia Machacuay? Ahí está La familia Cóndor Con mucho cariño La familia Guamalí La familia Guamalí El bus El bus de la mañana Claro, hostia hombre Esta canción que pertenece Música del maestro Walter Reyes Letra Paúl Campos Calderón ¿Cómo, cómo, qué cosa? Como que tú, Baris Allá, bueno, en mi hora Si puede Madrencita Vamos, chicos El bus de la mañana Vamos, mi Leli La familia Guamalí A la familia Guamalí Lo que es Aunque no lo creas, yo sí te amo. 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 amor confiadito ¡Eso! Chiquita, huel y salud ¡Vamos, Andrecito! ¡Vamos, Andrecito! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Arriba los pasitos! ¡Salud, salud! ¡Que viva! ¡Y que bebe el santo! ¡Ah, reptilín! Amor de dos soles 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 Parranditas Ok Listo Vamos con parranditas entonces Ya se viene al cine Al cine va a cantar Amor de cincuenta De un sol De un sol cincuenta Y lo llama Dos cincuenta Gracias por el ramo A Edgar C. Villegas ¡Qué bonitas flores! Primera vez que me regala Un ramo Gracias, señor bajista Ahí está ¡Qué bonita! Ay, esa la preciosa Esa es para que nunca te olvides Nunca se va a marchitar Nunca se va a marchitar Nunca se va a marchitar Nunca se va ¿Esta medicacia de dónde se habrá robado? Esta florescita será como mi corazón ¡Vamos! ¡Dicelo! Rundes Perú ¡Sí, señor! ¡Qué lindas canciones! Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Allá va Lenny Ator Dos cinculares El perú El señor Muévelo, muévelo Suavecito Muévelo, muévelo Hoy estamos en Guadala Ay, yo quiero ver Hoy estamos en Guadala La familia que está el Juan O la familia que está en Catría La familia estrella Para Jerzy ¿Dónde está la familia Estrella? ¿Dónde está Jersey Estrella? ¿Dónde está Jersey Estrella? Señoras y señores, la voz que encampan los corazones de Perú, con la fila armonica ¡Eso! 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 ¡Y arriba las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Trotamos! ¡Toma ese! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Aquí estamos, Salty! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Se ha venido! ¡Así son tus sombras! ¡Alguna luz! ¡Otra vez! Y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y en otro modo, ay, cántase a ti, así se te salve, como nunca hubo, eso, y estén en ese barco, y arriba la madriritus y arriba la madristus bien, bien, bien bien, bien y arriba la madriritus y parallels Claro, y madera estrella, con mucho cariño, y bonito. Ayer estamos con Yalén Salinas en Banchari. Y... No sé qué es. Y... 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 Gracias, Marcos. Ya, 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 ya. Saludos. ¡Alecantrina, Guaqui! ¡Alecantrina! ¡Sí! ¡Y! ¿Dónde está la familia Machacuay? Arriba la familia Machacuay. Arriba la familia Machacuay. Arriba. Transportes. Anelza, con mucho cariño. Transportes Octasán. Y en la zona. Arriba el cerro de mazones. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡ tyle algum! Arriba la familia Machacuay. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Las botes! ¡Ontas! ¡Ontas, Az! Octavio Cuervo ¿Y dónde están las anexas? ¡Cerno, Az! ¡Arriba! ¡Cerno, Az! ¡Arriba! 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 La borracha que te quiero la madre de ti, se me será conocida, me entiendo en tu pelo. Así de borracha que te quieras con amor, así de borracha que te quiera. Y vamos, que te quiero la madre, que es tu porcelo. ¡Vas a la margarita! ¡Sabes que quieres domar! ¡Me estrasamos fuertes y oscuras! ¡Vas a la margarita! ¡Sabes que quieres domar! ¡Vas a la margarita! ¡Y si es la margarita! ¡Caldrá el sol no muere! ¡Y yo te-'co en la malgina! ¡Estas vêtas! ¡Eso! La Hierquia, ¿dónde están? ¡Eso! ¡Salvando! ¡Gol! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Subo ahí, traigo a ti, con la salvecita para bailar por ti, y estoy en la bolachita, ya me he ido a la boca, y en el recorrer a la jardina, a tu bailar me tomar, dos, tres, la casita, a tu bailar me tomar, un beso. ¡Sapateadito! María Lina, saludo, ¿dónde es ahí María Lina? ¿Dónde es ahí María Lina? Claro, claro, he trabajado en mi marina buena vida, carambas. Así es, así tiene que ser, ahí somos las mujeres, por algo las mujeres somos las mujeres. Llegan los problemas, llegan los problemas. ¿Dónde está el señor problemático? Y todavía ni siquiera es un problema, llegó mil problemas. Llegan los problemas, con la mano arriba, eso, la mano arriba, eso, la mano arriba. ¡Pasadito! 0 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Segúr! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!